Este lunes en Evas Urbanas, las MIPIMES son las que menos se están beneficiando de las exoneraciones, según reveló un estudio presentado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides. Para brindarnos detalles nos acompañan Marina Estatajen y María Eugenia Mayorga de la Red de Empresarias de Nicaragua. La micro y la pequeña empresa está muy poco agremiado y es a través de los gremios como la REN, que es una ONG y un gremio de mujeres empresarias. Ahí nosotros capacitamos en muchos temas, de hecho vamos a capacitar en el uso de las exoneraciones bien pronto. En Nuevas con Elaine Miranda nos explica acerca de las empresas B en América Latina. En Estética al Día con el Dr. Brockman nos comparte acerca de la alopecia o pérdida de cabello. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.